Jefferson Farfán podría haber roto protocolos tras difusión de video con personas y también con bebidas. Pues ahora el capitán de Alianza Lima Jefferson Farfán suma su primer escándalo fuera de las canchas tras regresar al club de sus amores en blanque azul. Jefferson Farfán el flamante jale de Alianza Lima para la Liga 1 se ve envuelto en su primera polémica tras su regreso a Matute. En redes sociales circula un video donde la foguita aparece con misteriosas personas en un restaurante con bebidas y limones sobre la mesa, a la espera de que se confirme que se trata de un video actual los hinchas íntimos se han mostrado divididos. Algunos consideran que debería ser sancionado por violar los protocolos de sanidad que exige el club y las autoridades peruanas por la pandemia. En el video Jefferson Farfán aparecería en un salón privado del restaurante Costanera 700 de Miraflores. En el lugar el futbolista se luce acompañado de un misterioso joven y dos mujeres que claramente no pertenecen a su círculo íntimo. Por otro lado, el otro bando de hinchas de Alianza Lima defendió a Jefferson Farfán en la foquita indicando que no habría cometido ninguna falta porque la bebida que aparece sobre la mesa es un agua gasificada y no de algún tipo de licor. Y es que acaso tomaron tequila u otra bebida. Sin embargo, otros usuarios indicaron que habrían estado tomando tequila por limones y los vasos característicos que se utilizan para disfrutar de esta bebida son los mismos con los que se posan las féminas en las imágenes. A la espera de un pronunciamiento del club, Jefferson Farfán se ha vuelto blanco de cuestionamientos en el Twitter, donde su apellido se convierte en tendencia tras la viralización de estas imágenes. ¿Tú qué opinas al respecto? Envíame tus comentarios, suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.